Este fin de semana el Commander tiró la casa por la ventana para celebrar los 15 años de su hija Nahí. Con tremenda pachanga en una lujosa hacienda en Culiacán, Sinaloa, en donde hubo de todo. Desde invitados de lujo como Regulo Caro, Roberto Tapia y José Manuel López. Hasta decenas de rosas para celebrar a lo grande a su pequeña princesa. Por otro lado, Kim Kardashian se robó el show y sin querer opacó a sus hermanas anoche durante los People's Choice Awards. Primero durante esta incómoda entrevista en la alfombra roja y después al ser la única de las hermanas que habló cuando recibieron el premio al Mejor Reality Show. Y Maluma llenó de amor las redes al compartir el tierno momento que vivió al visitar a esta pequeña fan en un hospital de Puerto Rico.